¡Buenas! ¿Qué pasa? Aquí un nuevo vídeo y voy a intentar explicaros mis nuevas adquisiciones de los juegos que he comprado, ¿de acuerdo? En estos últimos meses, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un par de juegos guay que os quiero enseñar, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, y pronto haré gameplays de estos juegos. En primer lugar tenemos aquí el Actel Sofi de Play 4. ¿De acuerdo? Una portada, un juego muy vistoso de RPG. Aquí pone el... Comienza la aventura para restaurar los recuerdos de la alquimia. Sofi, una alquimista novata para audaz, conoce un misterioso libro parlante, Placcha, para recuperar los recuerdos perdidos de Placcha. Sofi debe embarcarse en una asombrosa aventura y ser testigo de los recuerdos a sí misma alquimia. Como siempre, es de la empresa Guts. Como todos sabemos, Guts no suele traducir los juegos. Siempre los suele traer en inglés y hablan en japonés, como siempre. Pero son verdaderas juegos para tenerlo de colección. Vamos, que estos juegos o los tienes o los pierdes. Este es el Actel Sofi. Existe también el Arte Firis, que ese juego también lo voy a adquirir pronto. En la próxima compra que haga. Porque digamos que es una... Es una especie de historia alternativa a esta. ¿Vale? Este es... Empieza el juego. Tú estás empezando el juego en esta historia. Con este juego. Y luego el Arte Firis, digamos que empieza a la vez que esta, pero en otro mundo, en otra fase. Y es... Y hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Porque es un juego de colección. Este es uno. Después he adquirido el Blue Reflection. También de Guts. También está en inglés. Pero bueno, un inglés tampoco es tan difícil. Si sabemos un poquito de inglés, pues aprendemos. Porque ya hace falta. ¿De acuerdo? Y entonces esto va, por lo que he podido ver al principio del juego, va pues una mezcla entre... Es una mezcla como las antiguas Sailor Moon, pero los mundos fantasía es raro. Pero va de una chica, que es una bailarina muy famosa al parecer, y se rompe el pie. O algo así, dice la historia. Y entonces tiene que... Se mete en un mundo de reflectores. Y tiene que por destruir los malos que hay en el mundo de reflectores y cosas así. Y entonces va con sus amigas, y igual que la Sailor Moon, vamos. Vamos, es un juego bastante... Está muy chulo, porque a aquellos que les gusta el manga y el anime como a mí, hay que tenerlo. Porque esto es de colección. Y pronto haré gameplay. Y los subiré en los vídeos. No os preocupéis, que os subiré para enseñaros los juegos. Está muy guapo. Tiene muy buena... Los combates se ven muy vistosos. Está muy buenos gráficos. La cinemática es muy buena. Y el tema es que pronto los enseñaré. ¿De acuerdo? Después tengo otros juegos, pero ya de 3DS, que este no os puedo hacer yo gameplay, porque no tengo una capturadora de vídeo de 3DS. Pero, por ejemplo, adquirí el Mitopia, que seguro que ya lo conocéis. ¿De acuerdo? Es un juego... Para aquellos que se han comprado una consola por primera vez, o tienen una 3DS, y han empezado a comprarse, y quieren meterse en el mundo de RPG. Yo les recomiendo este. Les recomiendo yo personalmente. Porque es un juego muy fácil. Es un juego RPG muy sencillo. Tienes que comprar como mucho los uniformes y las armas. Y ya está, porque lo demás todo automático los combate. Y muy divertido. Digamos que mezclan todo, pero con diversión de Mitopia. ¿Sabes? Diversión, porque está relacionado con el... Con el otro. El juego ese de la ciudad. De los Mi también. Y este es muy bonito. La verdad, es muy bonito. También tengo aquí el Metroid. De este no os puedo decir yo nada. Vamos, porque todos los jugadores como yo ya lo conocerán. ¿Qué decir de Metroid, no? Pues este, digamos, que es la remasterización del Metroid 2 de Game Boy. De la antigua Game Boy. La han remasterizado. Samus Return. Tiene una pinta que no... Todavía no he jugado, pero vamos. Que no hace falta comentar más. Es el Metroid. No hace falta comentar más. Y luego os quiero enseñar este. También de Guts. Pero vamos, aquí es Atlus. Pero vamos, es de la misma marca. O sea, está en inglés. No está traducido al castellano. Pero es un inglés muy sencillo. Y este, os digo una cosa. Qué pena que esté en 3DS. Porque este juego es una maravilla. Os lo digo, ya me lo he hecho. Me lo he terminado en dos finales. Porque tiene hasta cinco o seis finales. Y os lo digo, que este es una maravilla. Es un juego de estrategia RPG muy bonito. Muy vistoso. Los combates me encantan. Y las melodías son fantásticas. Trata de unas brujas que tienen que sintonizar para destruir al mal. Que el mal es una especie como de diosa. Y aquí más o menos pone el relato. Alto vive en un mundo en el que el canto ha estado ausente durante milenios. Porque cuando gilda la bruja a destrucción. Es esta de aquí. Gilda. La canción deberá prender la búsqueda de otros que pueden usar el mismo poder para acabar con el fracto plan de la bruja. Pero vamos. Este juego no es lo que parece. Solo os digo que no es lo que parece aquí. Da unas vueltas. El juego es increíble. Y vamos. Os va a encantar. Y nada más. Os digo que este juego es muy bonito. Los juegos que he querido son muy buenos. De acuerdo. Los voy a colocar aquí para que los veáis. Y nada. Pronto os haré gameplays. Tanto del Blue Reflection. Como del Aftershock. Y nada. Espero que os haya gustado. Venga. Hasta luego. Venga. 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 ¡Gracias!